Que tal amigos y amigas, bienvenidos a su canal Hoy toca el turno de hacer un demostrativo De un equipo reproductor y grabador de discos DVD Marca Toshiba El modelo es el DR410 Aquí vemos Al frente en la bandeja Nos dice que tipo de discos podemos utilizar Lo que es DVDs grabables y regulables Positivos y negativos Otra vez con los logotipos Contratos de reproducción Los diferentes tipos de resoluciones que acepta Aquí vemos en la parte de la esquina inferior El modelo que les mencioné Ahorita estamos conectados precisamente En este, en el 1080i Estamos usando el cable HDMI por supuesto Vamos a ver que tipo de conexiones nos ofrece Bien pues vamos viendo que es el La conexión Super Video La RCA Y por supuesto la DB-IN Ok DB-IN que se utiliza para vaciar videos Directamente desde la videocamera Y el Super Video en algunos casos Ok Quiero mencionarles que un factor frecuente Una fallita frecuente en estos equipos O en este modelo Es con respecto a las salidas de Audio y video RCA en la parte posterior Ok Vamos a ver aquí Regularmente se da una falla En estas salidas Aquí estamos viendo La RCA En audio y video Audio y video La 1 Ok Es el output Y aquí es el componente El Super Video Out Ok Entonces Estamos conectados ahorita Por HDMI Ahí lo vemos el cable Y estas conexiones Que están puestas Provienen de una consola De Playstation 2 Con la cual Vamos a reproducir Una película Y la vamos a transferir A un disco Que ya tenemos En la parte Interna Ya lo tenemos listo Ok Tenemos Ahí está el control de Playstation 2 Ya listo también Y bueno Este es el menú Ahí está listo ya Para reproducirse Ok Todo lo vamos a hacer De manera manual Ya que esta unidad No cuenta O no tenemos El control remoto Para finalizar los discos Si se puede grabar material De cualquier dispositivo Que sea conectado Ya sea por Conexiones Como las que vimos RCA Por Super Video O cualquier otro Pero No se puede finalizar el disco Es decir Si tu grabas Material En un disco A través de esta unidad Tendrás que verlo En esta unidad Si es que no tienes El remoto Ok Como dato Curioso Vamos a mencionar Que por ejemplo Este control Es de una Televisión Sony Ok Y vamos a ver El modelo Ahí está el modelo Ok RM Y Y 080 Curiosamente Este control Sirve Para La reproducción De la unidad Ok Tu puedes reproducir O manipular la unidad A pesar de que son Marcas distintas Lo puede Puedes llevar a cabo La reproducción Aquí te la vamos a hacer Ok Sin embargo Como Como no tiene Pues no tiene Ahora si que No tiene Otras funciones Como lo que es Finalizar No vas a poder Finalizar el disco Pero bueno Vamos a hacer Vamos a reproducir Utilizando el disco Ok Play Son tres capítulos Que he grabado Ahí está Capítulo uno De uno Esa es parte De una película Que ya habíamos grabado Ok Ahí está El Playstation Ahí está el control Para que vean Vamos a abrir Cuadro Para que vean Que no hay No hay trampa Vamos A adelantar Un poquito La escena Bueno Ya se pasó Al capítulo dos No era No era muy largo Vamos a adelantar Un poco Ok Estamos viendo Que se está Adelantando Vamos a poner Play Ok Ok Vamos a ponerle Pausa Ok Y ahí está Pausa Otra vez Play Todo lo estamos Haciendo con el remoto Ok Voy a brincar Al tercer capítulo Vamos a brincar Al tercer capítulo Ahí está Ahí se miraba Ahí está 3 1 Ok Lo voy a adelantar Ahí está Vamos a poner Play Son grabaciones Que ya se hicieron Con este Equipo Ok Ahorita vamos a hacer Una de diferente Parte de la película Para que vean Ok Lo que quiero Que vean Que si funciona Con el control Remoto De una Televisión Sony Ok Es algo Que recientemente Lo acabo De descubrir Porque no No había Percatado De esa Cuestión Ok Ok Y hasta ahí Llega Ajá Hasta ahí Llega Fueron Tres capítulos Que grabamos Pero vamos A grabar Uno Aquí en vivo Para que vean Que si Si efectivamente Si se puede Ese lo vamos A hacer Totalmente En manual Porque como les había Mencionado Este control Solamente para Televisión Y no tiene Funciones de grabación O finalización Del disco Ni nada de eso Ok Entonces Vamos a Hacerlo todo Manualito Ok Vamos a tomar El control Del Playstation Y Vamos a darle Play Ahí está A ver acá abajo Como está el counter Ahí sigue contando Y ahí vemos Al fondo El símbolo Del wreck Ok El disco No está finalizado Solamente Termino de grabar Ok Y ahí antes Nos decía Una hora con 58 Ahora es una hora Con 57 Voy a pausar La película Ok Ahí está pausada Ok Y ahora Vamos a darle Play Para que vean Va a aparecer 4-1 Ok Ahí está Ya son Ok Hasta ahí lo habíamos dejado Exactamente Ok Ahí está Entonces Como se pueden dar cuenta La unidad Si cumple con su objetivo De poder capturar Material audiovisual En un disco En este caso Un disco grabable Negativo Ahí vemos la ruedita De las grabaciones Que se hicieron Ahí está Aquí le puse una marca Porque ya había Ya había probado Otro equipo Y había hecho Dos grabaciones Y otras dos En este equipo Ya para El demostrativo Ok Entonces El equipo Como pueden ver Efectivamente Si cumple con su objetivo Ok Si cumple con su objetivo Están muy buenas condiciones Y el único inconveniente Que vemos Ahí está Dice L1 Estamos usando la línea 1 El único inconveniente Es precisamente Las conexiones En la parte posterior Que no funcionan Solamente la HDMI Esa es la que estamos Sacando la señal Directamente al televisor Y por eso Nos lo identifica Aquí con este foquito En verde En 1080i Es la resolución Que estamos manejando Estamos conectados Al puerto O a la línea Número 1 Que es con la que Estamos ingresando El material Para poderlo Capturar En un disco Ok Eh Para poder utilizar Este puerto Número O la línea Número 2 Será necesario Tener el control remoto Ya sea Para seleccionar La línea Y también Para finalizar El disco Si es que lo quieres Reproducir En otros equipos Ya que pues Este disco Solamente lo puedes Visualizar En la unidad Que estamos viendo A falta Del control remoto Ok Pero bueno Ahí está El equipo El equipo Si está cumpliendo Con su función Y pues ya Ahí lo tienen Ok Eso sería todo De mi parte Cualquier cosa Comentario Duda Aquí seguimos Al pendiente Ok Muchas gracias